¿Qué es la aproximación de las fundaciones? ¿Cómo puede funcionar? ¿Cómo puede adaptarse al medio? Organizaciones que no tienen detrás el beneficio como principal objetivo. Eso siempre me ha interesado. Me ha interesado mucho las relaciones entre la propiedad y el control que hay en este tipo de organizaciones que genéricamente podríamos llamar constituyen lo que se denomina la economía social. Pero últimamente me ha interesado mucho más en la medida en que algunas fundaciones en el mundo, en España también, de forma creciente pero menos, este tipo de organizaciones, las fundaciones, están constituyendo un elemento de compensación de las carencias que los Estados modernos tienen. La crisis ha agudizado esto mucho más. El segundo elemento que creo que concede virtualidad al estudio de las fundaciones, a la discusión sobre el tema hoy, es la capacidad de prescripción que algunas fundaciones en el mundo tienen. Es curioso cómo muchas veces, en nuestro país ocurre, pero también en Estados Unidos, por ejemplo, las fundaciones son una especie de residuo organizativo de grandes organizaciones empresariales, de bancos, de entidades, pero la capacidad, la autoridad, la capacidad de prescripción mayor es curiosamente la de la fundación que de la propia entidad. Muchas organizaciones empresariales constituyen una fundación como mecanismo de legitimación, como mecanismo para lavar la conciencia y dignificar un poco la posición a la sociedad. A ello ha sido tanto más importante cuanto que en la última década o década y media la responsabilidad social de la empresa se ha instalado como una referencia valorativa de las organizaciones empresariales. Y muchas de ellas tratan ya de despachar el expediente diciendo, bueno, yo tengo aquí una fundación y de alguna forma devuelvo a la sociedad por esta vía parte de los beneficios que la empresa en cuestión genera. La otra gran cuestión que a mí me ha interesado, lo pensaba el otro día leyendo un amplio reportaje que el Financial Times traía hace dos domingos sobre la fundación de los Gates, un reportaje muy interesante en el que en este caso lo sugerente no era tanto el volumen de recursos, etc., sino cómo estaban organizados, cómo esa fundación se había permitido el lujo, entre comillas, de ensayar innovaciones organizativas y procesos de toma de decisiones que eran mucho más modernos, que eran mucho más punteros, valga la expresión, que el de la propia Microsoft. Otro elemento que me ha interesado siempre es ver que en el mundo de las fundaciones, fuera, también en España, pero fuera, uno ha visto a talentos que resistían pasar al sector, digamos, no fundacional. De tal forma que en alguna ocasión yo he pensado, si esta persona fuera capaz de vencer ese prejuicio y volver al mundo de las organizaciones empresariales, sería un talento valiosísimo. Uno empieza a intuir que el mercado de trabajo, el mercado de talentos para las fundaciones, no es como ocurre en algunos casos el de los jubilados que ya nada tienen que hacer en las organizaciones empresariales, vamos a provocarlo aquí en una fundación que tenemos, como el de aquellos talentos que incluso pasando por escuelas de negocios o realizando estudios de organización, no quieren terminar en una empresa que tenga como objetivo la maximización del beneficio. Esas son las cuatro o cinco razones que yo creo conceden, sobre todo para un observador, un analista, o un profesor de economía de la empresa, conceden interés a estas organizaciones. Últimamente la crisis ha renovado la vigencia y yo diría ha exigido una capacidad de adaptación a la sociedad, a las fundaciones muy superior. Porque si hay algo que esta crisis ya ha puesto de manifiesto es que la mayoría, bueno, esta es una crisis de las economías avanzadas, que es donde están las fundaciones, pero la primera consecuencia que hemos visto, el primer denominador común que hemos visto, vamos a ver, es el adelgazamiento de los estados, el adelgazamiento de los gastos que constituyen no solo prestaciones sociales, sino asignaciones de medio y de largo plazo. Desde luego lo que estamos viendo, por ejemplo, es un aumento del desempleo sin precedentes, no hay ningún país en la OCDE, en el club de economías más avanzadas del mundo, que no tenga hoy una tasa de paro superior a la de los últimos 20 años. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de paro es la más elevada desde la Segunda Guerra Mundial o en la Unión Europea es la más elevada desde que existe Europa como construcción institucional. Solamente desde el inicio de la crisis, desde los finales del 2007 hasta ahora, hemos expulsado del mercado de trabajo, se han expulsado más de 3 millones de personas y no son en general los desempleados personas, por así decirlo, obsoletas funcionalmente, sino que serían susceptibles de volver a generar valor, de volver a generar una función socialmente útil si hubiera organizaciones capaces de ponerlos en juego. Una de las consecuencias de esta crisis, que creo que es relevante desde el punto de vista de las fundaciones, es el ascenso de la economía informal, el ascenso de la economía gris, la distracción fuera del control de la fiscalidad. Si nos encontramos con que los Estados, por un lado, tratan de adelgazar el componente de gasto público y al mismo tiempo en determinados sectores huyen de la tributación, los encontramos sin vertebración. En algunos casos, donde el peso del sector público no es muy grande, nos encontramos casi sin vertebración. Desde luego hay un crecimiento también sin precedentes en el desempleo juvenil. Un país como el nuestro tiene ante sí un reto que no va a cubrir la economía por sí sola en los próximos cuatro años y que daría pie, no solo a programas de investigación de algunas fundaciones, sino a iniciativas concretas, que es el desempleo juvenil. El 40% de los jóvenes de menos de 24 años en nuestro país está parado, pero va a estar parado, va a seguir parado, a no ser que surjan nuevas iniciativas. El otro elemento tiene que ver con nuevas iniciativas, con nuevos sectores. A uno siempre le preguntan o a uno siempre se pregunta a través de qué sectores la economía española va a iniciar el proceso de recuperación en ausencia de sectores intensivos en factor trabajo como los que en el pasado han liderado el proceso de crecimiento. Cuando uno habla de cambio, de diversificación del patrón de crecimiento sin necesidad de utilizar ese enunciado tan ampuloso, tan pretencioso como el cambio de modelo. Yo cuando oigo lo de cambio de modelo no sé si lo que quieren cambiar es la propiedad privada de los medios de producción o las instituciones, etc. Es preferible hablar de diversificación en el patrón de crecimiento y eso es más sensato. Pero ahí hay que semillar iniciativas nuevas que probablemente en el muy corto plazo no van a generar los beneficios que convencionalmente exige el mercado. Ese sí que es una tarea, sería una tarea de organizaciones como las fundaciones. Claro que no necesariamente fundación a fundación. Ahora veremos cómo una de las conclusiones finales de las sugerencias que a mí se me ocurren es precisamente hacer algo que palíe el minifundismo fundacional que existe en países como el nuestro. Y hay un último asunto que conecta con el anterior que me parece también relevante que es el fomento de la capacidad para emprender. Este es un país que particularmente en las situaciones de crisis revela una ofenda de talento, de capacidad para innovar. El sector de la construcción residencial suponía en la economía de nuestro país un 12% del empleo, más o menos, cuando se ha desplomado de la mano del desplome inicial en los Estados Unidos nos hemos quedado boquiabiertos. Hemos mirado en el trastero, en la despensa, y vemos que no hay ningún otro sector que pueda tomar el relevo. Bueno, no hay ni seis sectores juntos capaces de compensar el desplome de esos dos millones y pico de parados adicionales a los que teníamos en diciembre del 2007. Y siempre uno echa cuentas. Dice, bueno, ¿por qué en una economía como la española las vocaciones empresariales, las vocaciones para generar capacidad para emprender son tan reducidas? Hasta hace poco, en los últimos 15 años, porque efectivamente las energías emprendedoras se iban a sectores donde habían tasas de rentabilidad muy elevadas, que eran lógicamente la construcción residencial y aledaños. Pero no sería la germinación de proyectos canalizadores, valga la expresión, de vocaciones emprendedoras. Keynes distinguía entre los logreros y los emprendedores. Los logreros son los buscadores de rentas de tres al cuarto, mientras que los emprendedores son los verdaderos innovadores, los que asumen el riesgo. ¿No sería esta una de las tareas de algunas fundaciones, aprovechando sectores que tengan que ver con la modernización económica, con la modernización tecnológica, etcétera? ¿No sería este uno de los objetivos que algunas fundaciones podrían tomar estableciendo una suerte de puente entre las universidades, todavía incapaces de inocular el virus de la asunción de riesgos de la innovación y el mundo verdaderamente empresarial? ¿La crisis va a tener otra serie de repercusiones a largo plazo? Bueno, ya las está teniendo, que también pueden ser objeto de atención de ese proceso de adaptación de las fundaciones a la sociedad. Estamos viendo, desde luego, un frenazo brutal en la lucha contra la pobreza, pero no solo en los países pobres, o en lo que convencionalmente conocemos, se conoce económicamente como países pobres, sino en los países ricos. Una de las cuestiones que más llama la atención es cómo en Estados Unidos o en Europa el umbral, la gente que está bajo el umbral de la pobreza, ha aumentado de forma significativa y uno empieza a ver realidades sociales que no vivía antes. Particularmente en aquellos países donde, como el nuestro, el componente de paro estructural es elevado. Por paro estructural, los economistas dicen aquella parte del desempleo que no va a ser capaz de volver a trabajar, aunque hubiera demanda de puestos de trabajo, a no ser que mediara un reciclaje, una recualificación suficiente. Ahí, otra vez, puede haber una forma de trabajar útil, socialmente útil, de las fundaciones. Alguno puede estar pensando aquí que eso sería el papel de las políticas activas de empleo, etcétera, etcétera. Pero la forma de particularizar, incluso regionalmente, atendiendo a las prioridades de desarrollo, de crecimiento que cada una de las regiones españolas tenga, eso podría ser una de las tareas de las fundaciones. Desde luego, hay algo muy en boga ahora consecuencia de esta crisis. Esta es una crisis que fue, en su origen, una crisis financiera. Una de las terapias para prevenir futuras crisis de este tenor es aumentar la educación financiera. Yo conozco, bueno, ahora conozco una fundación que está haciendo trabajos en América, una fundación de una entidad bancaria española que está haciendo trabajos de alfabetización financiera en América Latina. Básico. Básico. No sólo por lo que decían los clásicos, ser cultos para ser libres, sino porque efectivamente, en la raíz muchas veces de problemas de inestabilidad financiera, de engaños, de trazabilidad de los riesgos, lo que subyace es una insuficiente educación financiera. De poco sirve. Esquemas institucionales de apoyo a los consumidores, agencias de protección de los consumidores financieros, como algunos países, en un país de Europa, en Estados Unidos, se van a crear como consecuencia de la crisis si lo que falta es ese pozo, ese fundamento de alfabetización financiera.